¡Faliendo! Y muy probablemente en el mes de abril, que es el próximo mes, vamos a tener al señor Rogelio Cisneros en True Blue. Y a Víctor lo vamos a llevar a un lugar que se llama Chirraca, papá. Chirraca. Chirraca. ¿A dónde queda? Allá entre el río. Al alto de la carpintera, papá. Chirraca. Para que usted, mi amigo, usted que está escuchando este programa, ya se esté alistando para estar en esos eventos y usted tiene que ser parte. ¡Ay, qué lindo, oiga! ¡Qué lindo, oiga, papi, oiga! ¡Págale un poquito, hombre, págale un poco! Cuando Víctor está cantando, todo el público canta con él. Y en esta parte, Campeche, eso era, oiga, parecía un himno eso. ¡Ay, qué lindo! 98 personas que logramos meter en ese evento cantaban uniformemente con él. Fue una cosa, una noche linda, una noche de los 80. Usted no la vivió porque no quiso estar, pero no se pierda la que viene. La que viene va a estar lindísima con Rogelio Cisneros en True Blue. Y allá en Chirraca va a estar nada menos que Víctor. Vamos a hacerlos en fechas opuestas para que la gente pueda ir a los dos eventos a disfrutar de nuestros artistas nacionales. Y usted que está en casita, ya puede marcar 22, 22, 23, 23, porque ¿qué le queremos regalar, Campeche? Regalemos, regalemos viajes allá a Montecampanas. Claro que sí, vamos a regalar viajesitos a Montecampana. Vamos a tener entradas, está bien. Vamos a tener entradas, pero cuando se acerque el concierto. Cuando se acerque el concierto. Cuando se acerque el concierto, ya vamos a tener entradas. Rogelio Cisneros. Usted, mi amiguito que está en casita, puede llamar 22, 22, 23, 23. Gracias.